Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a este nuevo vídeo de más que nada aclarar por qué no he podido subir vídeos estos días y por lo que ven en el título me voy a ir a giatus o ya estoy en giatus con mi canal ya que les tengo una mala noticia mi tablet se descompuso o sea se han muerto se me echó a perder la cosita de la entrada usb para cargarlo no me carga con ninguno de mis cargadores y obviamente mi tablet se iba a descargar y se iba a quedar sin prender la única solución sería llevarlo al técnico porque no quiero meterle manos yo no soy no soy experta en esas cosas aunque he visto tutoriales en youtube de cómo arreglar el tal problema de que hay que abrirlo y arreglar un cable pero qué pasa si abro la cuestión y no sé me pitea un cable termina peor entonces mejor llévalo un técnico pero por ahora no puedo porque no hay money no hay money loco y justo me pasa cuando quería seguir subiendo vídeos así seguidos así que no voy a poder hasta que tenga la tablet buena o compres el celular que dije celular nuevo y se preguntarán pero cami cómo vas a jugar monter leyes si tú estabas jugando de la tablet pues ciertamente yo estaba muy angustiada de que mi tablet se había echado a perder porque era el único lugar donde jugaba me monter leyes y dije que voy a hacer que voy a hacer voy a tener que dejar mi cuenta a alguien encargada o voy a tener que hacer lo posible poder descargar un emulador en el computador porque ningún emulador me funciona por mucho que digan que los emuladores tienen que por ejemplo memmo no quita nada de recursos no también es bueno en bluxtax bueno ese no me gusta ninguno me funca ninguno ninguno lo he probado muchas veces y no hay caso porque mi computador es un tarrito así muy penca la cosa es que así de la angustia dije ya voy a bajar el monter leyen acá donde estoy grabando y estaba la aplicación porque antes no me salía me decía tu dispositivo o sea no me salía de plano entonces tenía que bajar la pk pero me salía en la play store entonces dije ya lo voy a bajar voy a bajar y me metí y onda se veía súper bien así que estoy jugando acá pero no voy a poder grabar desde acá porque la pantalla es muy chica y no me funca ningún grabador de pantalla porque el android que tiene este celular es 4.2 es 4.2 creo por lo que no sé cómo carajos entra el monter leyen si por lo que tenía claro de es que era mínimo android 4.4 que necesitaba el juego o 4.0 bueno la cosa es que pude entrar y ahora estoy jugando en el celular lo malo es que se me descarga muy rápido tengo que estar pendiente de cargarlo y todo eso porque la batería se está también muriendo tampoco pero por lo menos resiste así que estoy ahí aguantando jugando así que lo malo es que no voy a poder subir vídeos hasta que les diga hasta que regla mi tablet o compre el celular nuevo les dije que el celular lo compraría como fin de mes de junio pero no he podido así que bueno hay que esperar un poco más y chuta sorry chicos sorry en serio por tenerlos así pero por lo menos sé que hay gente que sube contenido de monster legends y tiene es más entretenido que yo por así decirlo porque yo siento que hay gente que tiene más carisma que yo yo lo subo porque pucha yo sé que hay gente que me sigue onda le gusta con la voz que tengo pero sé que de alguna forma no tengo como ese carisma que tienen otros youtubers por eso como que de alguna forma no subo tan seguido bueno no sé si sea realmente eso o es que tampoco tengo mucho tiempo pero bueno más que nada quería aclararles esa cosita que lamentablemente mi tablet no está está muerta ahora no puedo prenderla obviamente y tengo que esperar a ver si puedo llevarlo a un técnico y ver eso el teléfono nuevo y pucha me preguntan cómo estoy en el juego si es que se preguntan ando bien ahora ando subiendo mi samael 120 por cierto el vídeo que están viendo ahorita ahora es la última guerra que pude grabar que es la de greenhouse versus serendipia que es la terminamos perdiendo por muchos puntos pero no fueron más de 100 puntos por lo menos fue un poco ya un poco parejo un poco por así decirlo pero ellos estaban a un nivel superior así que bueno hice un corte y un poco raro pensé que iban a entrar acá pero bueno perdimos esa guerra y más encima los elementos que estaban esa vez como bien como ven eran doble tierra y épico entonces no estaba muy preparada y tampoco tuve ganas de dejar una defensa o gastarme todas las gemas porque sabía que íbamos a perder lo único que hice fue activar el templo esa vez creo entonces aparte que hubo algunos compañeros que sacaron incluso cero monedas y son un poco más fuertes que yo pero quizás tuvieron muy mala suerte o no sé como yo no no soy muy buena hablando inglés entonces no me atrevo a preguntarles qué les pasó tampoco o sea quizás hubo muy muy mala onda ahí el war tag de oscuro les tiraba especial o pegaba muy duro porque veía las defensas y me daba mucho miedo en serio era era casi puro war tag oscuro y sabéis que si te ibas a enfrentar con ellos era muy difícil matarlos por los escudos de tenacidad que tenían porque si lo dejas atacar te viola y bueno tuve que hacer otro corte porque ahí sí abrieron la puerta así que tuve que ponerle stop y bueno como les dije chicos espero que entiendan la que lo que estoy diciendo es verdad no es que no quiera subir de flojera ni nada solamente no tengo el medio ahora para poder grabar y espero poder tenerlo pronto para poder volver con mi canal y así entretenerlos como siempre y pucha me disculpo nada más así que cuídense mucho nos veremos muy pronto espero que no sea mucho tiempo y suban sus monstruos ojalá tengan suerte en el laberinto porque estaba viendo de que sacando no sea tres monstruos en recuerdo si es llamado uru y no sé quién más te dan un cofre de oro un cofre de oro o sea ese cofre que te puede dar reliquias de diamante con más probabilidad porque no es como esos cofres de plata que te puede dar cualquier reliquias y es difícil que te salga de diamante pero el cofre de oro son esos que valen como 600 en la tienda 600 y tanto o 500 no recuerdo son de esos o sea y creo que ese mismo cofre lo dan en la recompensa a quien llegue al ideal legendario o sea si es ese premio entonces vale la pena sacar tres monstruos en el laberinto el único problema es que el laberinto parece que dura como seis días y algo así que hay que estar muy atentos a ir recogiendo comida alimentando monstruos yendo pvp no sé si van a ver más borras de monedas o comprando monedas porque social point siempre hace de las suyas ya eso al menos estoy jugando monster legend y así que estoy al tanto lo único malo es que no puedo subir mi progreso y pucha esos chicos cuídense mucho nos vemos no se preocupen porque voy a volver no se preocupen así que les mando un abrazo fuerte fuerte cariñoso y eso chao chao recuerden que no hay saludos porque el vídeo nada más será para explicar explicarles lo que estaba pasando y ya chao si no voy a terminar llorando aquí